La cantante María José cancela concierto tras dar positivo a COVID-19. Tal parece que la cantante se une a la larga lista de contagios por COVID-19. Esta vez se trata de la cantante María José, de 46 años, y fue ella misma quien lo anunció, que había dado positivo al virus, por lo que tendría que cancelar su presentación de este domingo 6 de febrero en la Feria de la Candelaria en Salvatierra, Guanajuato. La ex integrante del grupo Cava publicó una historia en su cuenta oficial de Instagram, donde anunció el motivo de la cancelación y las medidas correspondientes que tomaría para su show. En dicha publicación se puede leer. Les informo que desafortunadamente di positivo a COVID y siguiendo las medidas sanitarias de heridas, no podré estar con ustedes este domingo 6 de febrero en la Feria de la Candelaria en Salvatierra, explicó en un primer mensaje. Más adelante la cantante dio a conocer que su estado de salud es estable, ya que hasta el momento sus síntomas no son graves. Mis síntomas son leves, estoy estable y espero muy pronto podamos vernos, explicó la cantante. Ante la noticia, varios de sus colegas le enviaron mensajes de apoyo y le dieron ánimos para que pronto se recupere. Cabe mencionar que hasta el momento la cantante solo ha cancelado ese concierto y se mantiene la invitación a su presentación para el 26 de febrero en un palenque en Guadalajara. Por otra parte, la cantante recientemente dedicó uno de sus conciertos a todas las personas que han tenido una pérdida a causa del coronavirus. Suscríbete al canal y te espero en el siguiente video. ¡Gracias!